Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Ya se me han acabado las vacaciones, ya he vuelto, he estado en Canadá y he vuelto, obviamente. Tengo que enseñaros muchas cosas, pero primero quiero haceros este vídeo porque me parece bastante importante y bastante necesario. Puesto que tengo muchos productos de ácido y alburónico y nunca os he hablado de ello, en general, los que me gustan, los que no, los que recomiendo y los que no. Así que, ¡vamos allá! Vale, si has llegado hasta aquí, yo me imagino que ya sabes para qué se utiliza el ácido y alburónico en la piel, ¿vale? Y si no te lo cuento yo ahora mismo, el ácido y alburónico es uno de los activos antiayin más conocidos y buscados por el mundo de la belleza. Ha pasado de ser un ingrediente casi de culto, pero ¿qué es y para qué sirve el ácido y alburónico? Vale, los beneficios del ácido y alburónico son, es un agente hidratante, ¿vale? Pero es que el ácido y alburónico es un componente presente de forma natural. El ácido y alburónico es un componente presente de forma natural en nuestras articulaciones cartílagos y piel. Dependiendo de la zona en la que la encontremos, cumple distintas funciones, ¿vale? En las articulaciones ayuda a evitar que se produzcan fricciones dolorosas. En los cartílagos funciona como reconstituyente y en la piel actúa como agente hidratante y de soporte para que se mantenga con un aspecto joven. Gracias a su gran capacidad de atraer y retener moléculas de agua, el ácido y alburónico es un componente clave para el buen funcionamiento de la piel y de muchos de nuestros tejidos. Su salto a la fama llegó cuando empezó a aplicarse como ingrediente en tratamientos estéticos y rellenos dérmicos, ¿vale? Bueno, yo lo utilizo para hidratar, ¿vale? Para mí el ácido y alburónico es brutal para hidratar y es como la barrera hacia la hidratación. O sea, me refiero yo, por ejemplo, utilizo serum siempre de ácido y alburónico para cuando al ponerme la crema reabsorba mejor y como que complemente la crema hidratante, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya al grano, yo os voy a enseñar el primer ácido y alburónico que yo utilicé, este es un repuesto, ¿vale? Estoy utilizando ahora otro y este lo tengo aquí como tal, este de Ordinary, es bastante económico, mirad, este de aquí pone ácido y alburónico al 2% y vitamina B5, ¿vale? Este fue el primero que he empezado a utilizar y me enamoró, pero mirad, ¿veis la textura? A ver si se puede apreciar la textura que tienes que es para que entendáis lo que es el ácido y alburónico y o lo amas o lo odias, mirad. ¿Veis la textura esta pegajosa que tiene? El ácido y alburónico tiene que ser con esta textura, ¿vale? ¿Qué me pasaba a mí? Pues que resulta que yo, si me ponía, por ejemplo, imaginaos con la piel limpia, me aplicaba el serum, a mí a la hora de darme la crema me hacía como pelotillas y se me levantaba el producto, ¿vale? Entonces, este serum en concreto lo tengo que utilizar con un aceite hidratante, por ejemplo, con el de escualeno, con aceite de argán o así, porque si no, solo se me hace pelotilla y no me gusta absolutamente nada, pero aún así lo recomiendo porque es un buen ácido y alburónico y es bastante económico. El siguiente que os voy a hablar es el de Inkey List, este lo he ido utilizando bastante tiempo, también es bastante económico, el formato me gusta mucho, es así, os voy a enseñar la textura, es más acuosa, ¿vale? Pero a la hora de aplicarlo sí que vemos que tiene como esa consistencia, ¿vale? De ácido y alburónico. Este para mí es uno de mis favoritos por el precio y por el formato y por cómo se trabaja y se queda la piel, ¿vale? Me gusta mucho y os lo recomiendo un montón. Este lo podéis tener de venta, creo que en Sephora y en Look Fantastic, ¿vale? Os dejaré todo aquí abajo. Seguimos con Low Cost y os voy a hablar del Super Serum de... Vale, que se ha cortado el vídeo. El siguiente serum es que os quiero hablar, que también es Low Cost, que es este de Biomay en Barcelona, ¿vale? El Ultra Hidratin Super Serum, vale. Yo la verdad que me ha sorprendido este serum porque no tenía muchísima expectativa en él. Los ingredientes están bastante bien porque tienen ácido y alburónico al 10% y aloe vera orgánico. Os voy a enseñar la textura para que lo podáis ver. Ahí. Y este tampoco deja... Me hace pelotilla. Es que ya os digo que lo único que me hace pelotilla es el de... El de... El de de Ordinario. Para mí este se asemeja muchísimo a la textura del de Inkey List, pero no sé por qué me gusta más el de Inkey List. No sé si es el formato... Eh... No sé. Me gusta muchísimo más. Pero no quiere decir que este sea malo, ¿vale? Este lo podéis encontrar en Primor. Y ya que estamos hablando de ácido y alburónico y tal, os quiero hablar de esta mascarilla que es de la marca Biomay en Barcelona. La misma que el serum, pero que a mí este pues no me ha gustado mucho. Pone que es de ácido y alburónico. Pero no me hidrata lo suficiente, ¿vale? Quiero que lo sepáis. Así como os hablo de cosas buenas, os hablo de cosas no tan buenas. Es este de aquí. Y este pues sin más. Me le pongo y tal, pero no... No noto nada con esta mascarilla, la verdad. Vale, ahora vamos a pasar a dos productos que uno de ellos es la segunda vez que lo utilizo, ¿vale? Que también me ha gustado mucho y es de la marca Elisabek. Eh... Esto es una marca de cosmética coreana. Como veis viene todo en coreano, en japonés o lo que sea. En letras ilegibles. Y mirad, este serum es brutal. Luego además vienen unos... ¿Cuántos mililitros vienen? 50 mililitros. Que en los demás vienen 30. 30, 30, 30... O sea, este es el que más producto trae. Y mirad, os voy a enseñar cómo es. Este ya deja la piel como más hidratada, más gustosita, más rellena, ¿vale? Este es como más potente que el resto que os he enseñado. No sé en qué concentración vendrá el ácido hialurónico porque cómo lo pone... A ver, a ver si lo pone por aquí. De momento no leo coreano. Para mí es uno de los mejores y los que más me gustan. Y os digo que es la segunda vez que lo utilizo. He gastado ya uno y este es el segundo. Y me gusta un montón. Esta marca de Elisabeca tiene cosas muy interesantes como por ejemplo, siguiendo en la gama de los hialurónicos, esto es un... O sea, ha sido hialurónico puro al 100% en formato, vamos a decir, esencia, ¿vale? O sea, esto es brutal. Tiene, ¿cuántos mililitros? 100. A ver que vienen 100 mililitros, pero mirad. Qué brutal es. O sea, no lo quiero gastar. Estoy así que lo utilizo cuando realmente lo necesito. Cuando necesito un chute de hidratación, lo utilizo como tónico, ¿vale? Mirad. ¿Veis la concentración? Es que no está mogollón. ¿Veis la concentración que tiene? O sea, esto es mantequilla. Esta mano la voy a tener súper hidratada. Se supone que os lo tenéis que echar dos y tres gotas. Yo a veces me he pasado y os digo que es que me encanta como deja... Bueno, es que tengo ahora la piel súper... Ya os digo, rellena, gustosita, no sé qué, no es que yo me sale decir rellena. Repulpante, ¿vale? Súper guay. O sea, para mí lo tengo como guardado en un paño. Lo tengo ahí como... Sonia, no lo gastes, guárdalo, pero al final se me va a poner mal y lo tengo que guardar. O sea, lo tengo que usar, sí o sí. Y bueno. Vamos a seguir. Ahora os voy a hablar del ácido hialurónico como de más alta gama. Y como no, os tengo que hablar de Lab Room, ¿vale? Este es el Beauty Boss Serum. Contiene ácido hialurónico, células madre de naranja y hexapéptidos. Esto es una bombita. O sea, yo cuando... Mirad, este ya sí que lo tengo más gastado, como veis. Y este no es tan concentrado, ¿vale? Tiene ácido hialurónico, pero no es tan... Como tiene más ingredientes, pues no es tan espeso y tan pegajosillo. Entonces, este producto lo estoy utilizando todas las noches. Para mí es un plus. O sea, me gusta un montón. Os lo recomiendo 100%. Ya sabéis que... De Lab Room me gusta muchísimo. Pero yo os estoy dando otras opciones más económicas. Depende de lo que os queráis gastar. O de repente de vuestras necesidades. Este es un serum más completo, más entidad. Y diferente al resto que os he enseñado. ¿Vale? Y por último, esto ya no es un serum. Pero es algo que he probado y me ha flipado. Como ya sabéis, he estado en Canadá. Y bueno, estando allí se me ha gastado el limpiador de la segunda limpieza que yo llevaba de viaje. ¿Vale? Y me compré esto en Sephora. Esto de aquí. Un limpiador de ácido hialurónico. Yo la verdad que no tenía muchísimas esperanzas en ello. Pero esto, ¿qué es? O sea, es la primera vez que a mí un limpiador... Yo me lo aclaro y me deja la piel hidratada. O sea, yo tengo la piel hiper mega ultra seca. ¿Vale? Esto me deja la piel hidratada. Podría pasar, sinceramente, de no darme ácido hialurónico si utilizo este producto. Yo me lo doy porque ya veis que tengo mucho y tengo que gastarlo. ¿Vale? Pero, o sea, deja la piel tan rellena, tan jugosa y tan bonita que se ha convertido en uno de mis favoritos. Y luego además que es súper low cost. Se ha convertido en un producto de mis favoritos. O sea, ya de por vida. O sea, nunca he utilizado ni he reconocido un limpiador tan eficaz para pieles secas. Brutal. O sea, no me quedan más palabras. Así que nada, este es un breve resumen de todos los productos de ácido hialurónico que he utilizado y tengo. También utilicé este de aquí que vais a ver por aquí. Y me gustó muchísimo, pero le tengo que poner un pelo y es que tiene muchísimo perfume. ¿Vale? Estos productos de aquí, ninguno tiene un perfume exagerado. Es más, creo que la mayoría ni huelen. ¿Vale? Entonces, para mí es muchísimo más cómodo. ¿Por qué no me gusta que un producto huela exagerado? Porque me parece como que huele a perfume. Y a mí un producto, ponértelo en la piel y que huela a perfume. Teniendo la piel yo, por ejemplo, tan sensible y delicada, pues yo prefiero que no tenga un perfume. Así que nada, eso. Que espero que os haya gustado, espero que os sirva. Y os voy a intentar poner los links abajo de todos los productos. Así que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Adiós.